Van a ver que lo dice varias veces en el video y no se preocupa con la calidad de tu vida. Y no importa si tienes acceso a un trabajo con un trabajo de vida, decent housing, mujeres que tengan control sobre sus cuerpos, saludos para todos, la destrucción de la planeta, la destrucción de la democracia de la democracia. La democracia crea una disrupción, crea una erupción, crea una interrumpción. La energía de las personas de la vida es manifiesto.